bueno gente aquí estamos con el gran chaman spirit chaman bueno este es el culpable que esté aquí en tailandia aquí preparado para hacer unas sesioncitas de stock que bueno ya hicimos algo y estamos aquí aprendiendo a ver cómo se hace con los tais y todo eso cuánto hace que estás viniendo a tailandia pues en 2022 viene la primera vez y y he repetido tres veces más y esta es la cuarta y en una de ellas hice una escapadita vietnam y por qué te gusta tanto tailandia pues primero de todo porque como le digo yo las sonrisas son gratuitas la gente es muy humilde muy simpática aquí le dicen el país de las sonrisas sí sí y a ver ahora por ejemplo estás en bangkok que es una ciudad un poco ajetreada yo lo has visto bueno así la gente de media te suele tratar muy bien y luego ya cuando te vas también a sitios menos turísticos y eso ahí ves realmente cómo es la gente y es espectacular te intentan ayudar por todas buenas antes estábamos esperando en un sitio y un chico como estábamos parados mucho rato venía a preguntarnos si necesitamos algo encontrando algo intenta eso en barcelona sabes claro te quedas esperando un rato vienen y te roban el móvil que sería la operación o la cartera que me la robaron a mí el otro día de verdad cierto cierto y qué putada por cierto y eso y luego lo siguiente que más me gusta es la street food a mí ya te has dado cuenta que me encanta yo veo un carrito callejero con comida y me encanta comer entonces yo esté donde estés sé que ahí tengo un carrito y tengo otro y tengo otro y me encanta la comida tailandesa o sea que yo aquí estoy muy a gusto y cómo haces para hacerlo rentable esto de venirte aquí está arte de unos cuantos meses porque estás pensando en venirte de unos ocho meses por aquí de 5 a 8 si 58 más de 8 no porque ya tengo un trabajo programado en junio que lo tengo todos los años con un cliente y en mallorca y entonces aprovecho igualmente aunque me pudiera financiar eternamente yo quiero volver a españa de vez en cuando para amigos familiares etcétera etcétera y ya que estoy pues aprovecho trabajos de clientes recurrentes para mantener eso porque ya el día que yo desaparezca me dejarán de llamar entonces ya que estamos y solos de siempre aprovecho y ahí recargo pilas voy a familiares etcétera etcétera y de paso pues hago trabajos con otros clientes pues bodas etcétera etcétera entonces el cómo me financio los viajes pues básicamente aquí gasto poquito porque mi forma de viajar normalmente es pues bastante low cost porque yo prefiero estar más tiempo gastando menos que menos tiempo y derrochando y tal porque además es una cosa que a mí tampoco tampoco soy muy de lujos cuando viajo y eso en general cuando vivo más allá de temas de fotografía y vídeo que así que me gusta comprarme y me gasto panojita pero porque es parte de mi trabajo y me gusta trabajar cómodamente y con material fiable lógicamente y luego cuando estoy aquí pues yo hago stock ya sabes que hago stock de guerrilla como le decía carrascos a su momento stock pirata de ir por ahí y prácticamente en el sitio en el que estés hacer algo de stock y eso es lo que hago cuando estoy viajando entonces más o menos con lo que estoy ganando stock me da es más o menos lo que gasto aquí en tailandia aprox que son unos 800 900 casi mil y depende el mes lógicamente aunque ahora como he entrado en argris recientemente sí que creo que va a ser un extra otro que se va a formar con argris tiene buena pinta no lo tengo que intentarlo tengo que intentarlo y yo creo que va a ser un buen extra eso y eso básicamente entonces me vengo con dinero ahorrado de trabajar para clientes y demás más luego el stock me da para sustentar me más casualmente este año gracias a ti de hecho empecé a hacer las misiones y mira que llevaba meses que me ponía las misiones y no las quería hacer y vi que tú no parabas a hablar de las misiones no si lo vi en una clase de la academia me suena y dije yo joder y si es tan fácil como dice que es te hablé por privado me dijiste que sí empecé y dios mío o sea es que es una bendición es espectacular y además tú y yo estamos hablando ya sabes que yo me las intento sistematizar para que a mí los euros hora me salgan que me guste a mí sabes las misiones y me gusta hacerlo muy así y es que te lo cogen todos ya los que tengan misiones disponibles que no les dé miedo que las hagan es que te lo cogen todos yo al principio cuando me ofrecieron las de las misiones dije esto que es y lo dejé pasar y ahora mismo dos meses tarde y después dije vamos a hacer esta que ya ofrecían algo más interesante porque ofrecían hacer vídeos sabes vale foto y vídeo ya tenías un numerito más interesante aprovecho la misma sesión hago las dos cosas y después ahí fue no parar y lo gracioso es que pongo muchas cosas en instagram por ejemplo de estar haciendo misiones la pregunta la gente me dice que es eso las misiones claro no todo el mundo las tiene correcto sabes adobe no deja todo el mundo hacer de hecho pregunté tengo un foro en facebook que se llama stock photography y ahí pregunté cuánta gente tenía las misiones y yo creo que el 20% si tiene pinta que es por ahí esto que tenía las opciones de misiones a ver el foro tampoco es una forma de medir exacta pero te da una idea y el 20% las tienen pero ya te digo que esos 20 no los hacen esos 20 de cada 100 igual los hacen menos de la mitad porque yo de hecho es que si no llego a ver la la lección en la academia tuya la que hablas de las misiones de stock o el vídeo youtube creo que era una lección de la academia pues la vi de milagro y digo yo hostia digo yo que hago perdiendo el tiempo que tengo las misiones estas voy a probar y la primera hice la primera de prueba te dijeron que sí automáticamente a las cuatro o cinco horas y al día siguiente dije hostia voy a hacer las cuatro siguientes que me daban luego hice pues no sé cuántas llevo pero estoy ahora recargando el móvil como ciego a interruptor de la luz sabes a ver si me dan más misiones al f5 a ver cuándo se cobró yo estoy ahí para ver si me dan más misiones adobe sí sí ayer a mí me hace un par de días me cargaron una misión nueva que son animalitos y eso bueno también veré de hacerla cuando esté esa a mí me vendría de locos que me la dieran porque como voy a estar viajando por por la montaña eso me los encuentro seguro increíble sabes o sea son animales que no tienen que ser domésticos o sea ni perros ni gatos voy a cruzarme con cabras con ovejas con caballos con cerdo gallinas o sea vamos vas a tener para para rato y aparte eso en media hora te lo liquidas lo pones ahí para grabar media hora y lo bueno es que los animales se están moviendo todo el rato o sea y yo me doy un pasito van a dar un pasito tal ya son vídeos ya no son vídeos hermanos se están moviendo sí sí lo malo es que tienes que pedirles el model release después a los animales bueno y aquí cómo haces el stock pirata porque tienes que acercar a la gente explicarle qué es el stock y todo eso como lo vas pues yo tengo un texto que me he preparado y en el texto para mí las claves es un soy un viajero que me dedico al vídeo y a la fotografía y que para financiarme los viajes para pagarme los viajes hago sesiones de vídeo colaborativas con gente que consisten en que yo les hago vídeo a cambio de una autorización y que yo ese contenido lo puedo utilizar para subir a bancos imágenes y a cambio de ello porque yo me di cuenta que con fotos sí que es más atractivo darles las fotos editadas y tal la gente quiere las fotos y tal pero con vídeos la gente luego no sabe qué hacer con los vídeos entonces yo edito un vídeo de 30 40 segundos y se lo he editado entonces eso es más atractivo para ellos que darles los vídeos individuales sí un reel se lo doy para redes sociales y demás de hecho en mi instagram los últimos que tengo son de sesiones que he hecho así entonces yo les enseño ese vídeo de hecho antes la sesión que hemos hecho con las chicas les he enseñado el vídeo han dicho no sé cuántos porque sé que les iba a gustar y además era de otra tailandesa que le hice el año pasado esa sesión y quedó guay la chaval así muy mona y tal y cual y digo yo esto les va a gustar y efectivamente es como para convencer también un poquito la gente que van a tener ese vídeo y que reciban algo a cambio eso por una parte esa es una opción si veo que les puede molar un poco el posturio y tal que aquí les les gusta mucho lo hago así si estoy en mitad de la montaña por ejemplo que estoy pues me invento con un granjero probablemente el granjero se la pele tener un vídeo de él con las cabras o con lo que sea entonces a la persona directamente le digo que le pago 300 baht que son ocho euros sabes y que no le quito igual le quito no es que no le quito nada de su tiempo bueno más el rato de rellenar el release que son cinco minutos porque el resto del tiempo voy a tirarme con el 20 25 minutos solamente y no le voy a decir que haga nada él va a estar trabajando y lo voy a grabar mientras trabaja por eso por eso mi stock yo digo que es piratilla de guerrilla y no hago tanto concepto comercial yo no le pido que saque el móvil si el hombre por casualidad saca el móvil que yo sé que eso vende más yo lo grabo y de hecho luego cuando le doy mi móvil para que rellene el release aprovecho y le grabo en ese momento mientras rellena el release pero yo no le pido esos conceptos comerciales a pesar de saber que vendería más por eso te digo que mi portfolio stock aunque tiene planos muy bonitos y tal de naturaleza y eso o de cosas así locales y tradicionales realmente no es muy comercial porque no hago sesiones preproducidas pues como puedes hacer tú por ejemplo sabes pero pues una cosa que yo disfruto mucho entonces a esa gente lo que les digo es que le pago eso que no es mucho dinero teniendo cuenta que no hacen absolutamente nada o sea no tienen ni que desplazarse a un sitio ni que elegir una ropa se está escuchando con el carrito este se escucha pero vale vale a ver se escuchará el carrito y no tengo ganas de pasarle los filtros para quitar el sonido perfecto perfecto escuchar el carrito gente no problema y eso entonces normalmente cuando es una sesión con modelos se tienen que desplazar tienen que pasarte fotos de la ropa no sé qué no sé cuántos les haces hacer ciertos actings que lo tienen que hacer adrede yo a estas personas que son gente que está trabajando les digo lo único que tienen de hecho me preguntan que hago tal y trabaja no hagas nada lo que haces yo te grabo y en movi cambiando y tú haces tu trabajo eso está muy guay para muchas agencias esto porque es es la frase de esto si sabes es entonces suele funcionar muy pero muy bien y además si puedes contar una historia pues la mejor que mejor de hecho esto es lo que les ha gustado al grill en concreto y me han pedido más sesiones similares también antes de empezar vamos a explicarle a la gente dos cosas cuál es tu instagram para que te sigan vale y después que sale querido porque tú lo nombra como si todo el mundo lo suplice primero mi instagram es shaman experience ese es el instagram que tengo de videógrafo que ahora me lo he dado solo como videógrafo y parte profesional o sea hay parte personal también un poco y luego tengo viaja con shaman experience por si a alguien le interesa ver además del tema vídeo que el tipo de viajes que yo hago pues aquí en tailandia en vietnam etcétera por asia viajo con moto también bueno siempre viajo con moto pues bueno ahí lo pueden ver los tanto instagram stick toki youtube esos son los instagrams y luego argrid argrid es el banco de imágenes en concreto de vídeo es un banco de imágenes de stock pero solamente de vídeo y para profesionales de vídeo la mayoría de bancos de imágenes están pensados tanto para videógrafos como para publicistas que al final es el que casi siempre acaba decidiendo qué es lo que quiere para el anuncio pero ahora el vídeo está pensado para gente que hace documentales para gente que hace anuncios y que son cineastas es otro concepto diferente la calidad es muy grande para que os hagáis una idea exigen unos requisitos mínimos de cámara que todo el mundo directamente no tiene acceso a las cámaras yo tengo la sony a7 s3 que a nivel usuario por versión a lo que es filmmaker sin ser productora lo que es filmmaker individual es una cámara de vídeo gama alta vamos a decirlo gama de día alta repito nivel filmmaker individual no a nivel productora pero es casi la más mala que te aceptan en agri sanar y tú ves las cámaras con las que graban los planos y lo harán con cámaras con las que han grabado batman o sea con cámaras de 30.000 euros con red con arris ejemplo de hostia y con mi cámara pues es como lo mínimo que te exigen para entrar y unos requisitos de tiene que ser 10 bits pero res etcétera etcétera sabes tiene bps mínimo bueno si de hecho yo me de hecho me he dejado 70 sesiones exportadas de este año en logarítmico y en normal para ir subiendo las durante estos meses que voy a estar aquí lo que pasa es que como tardan tanto no aceptar y cuando yo aplique aplique sólo con cuatro clips de la sesión que te he enseñado antes eran cuatro de ellos dos retratos y bueno los dos que te he dicho en concreto y aplique con esos clips y luego les he subido la sesión entera y sus respectivos logarítmicos porque como está pensado para videógrafos un videógrafo prefiere mil yo por ejemplo yo he utilizado trabajando con productoras muchas veces planos de stock y yo he dicho joder ojalá este plano lo tuviera el logarítmico para yo poder hacerle el etalonaje por mi cuenta una corrección de color bien para que encaje lo máximo posible si le quiero meter un poco más de caña tal pues art grip está pensado precisamente para esa gente si al final yo uso clips normales pero oye si tuviera la opción de descargarme logarítmico pues mejor que mejor entonces tu porfolio está muy orientado al vídeo si es para que te das una idea yo desde que me compré la sony a7 s3 que fue en 2021 no he hecho ningún trabajo profesional de foto lo único que he hecho de foto son las misiones del otro día adobe de las casas y de las calles esto porque las hacía sin despeinarme porque no eran exigentes no he vuelto a hacer fotos desde entonces que sí que yo te sé hacer fotos pues que me da una pereza tan grande porque me he especializado tanto en vídeo antes hacía vídeo foto me empezaron a llamar más para vídeo me empezó a gustar más se me da bien tengo bastante pulso tal y cual y entonces decidí especializarme en vídeo me compré esa cámara y desde entonces ya no he vuelto a tocar a tocar foto que tengo en mi porfolio fotos pues igual en envato elements tengo yo sé tres mil fotos o dos mil no lo sé pero el resto son vídeos exclusivamente pues yo creo que el vídeo es lo que está triunfando en estos momentos en el stock sabes y si lo comparo con las fotos yo tengo cinco veces más fotos que vídeo porque empecé muy tarde a hacer vídeos y vendo más hago más dinero con el vídeo siendo que tengo muchísimo menos que con la cantidad de fotos que tengo o sea si me lo creo me lo creo el vídeo funciona mucho mejor es que ahora mismo tú ves publicidad en instagram antes era lo normal ver una publicidad que era una imagen vertical y un texto ahora si es eso el texto como mínimo está animado ahora queremos movimiento estamos acostumbrados a cosas dinámicas y eso con la foto pues no se puede conseguir de hecho lo típico de si una foto dice más de mil palabras pues en un vídeo hay mínimo 24 25 fotos o sea imagínate lo que dice hay una acción de por medio pues ahora ya se está usando mucho más muy pero muy bien pues bueno chamán muchísimas gracias por esta entrevista y te vamos a hacer otra entrevista para el canal de esto que nos donde vamos a hablar más de esto que éste lo voy a poner en mi canal vale genial vale en mi canal y vamos a hacer otra que va a ir para el canal de esto que nos muchísimas gracias por aquí por tailandia disfrutando muy bien venga nos vemos algo